Yeah, 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 uh, ese pinche va a ser pico Usted siga siendo un envidioso Y yo sigo siendo el mismo flacoso Bien carne pues aquí está su trozo Que me envidien a veces también lo gozo Usted siga siendo un envidioso Y yo sigo siendo el mismo flacoso Bien carne pues aquí está su trozo Que me envidien a veces también lo gozo Gozo que se las le de la re sabiendo que es un bill O valga huevo soy cantante soy el pinche base Me vale verga que ande de traje Yo traje unas barras bien gruesas como mi sable Siempre creciéndote más con el que es menos Siempre hablando de más No cuenta que al jefe le llama los huevos Sacando uno y otro atrás No confundas a los gatos con los perros Mis homies no me dejan atrás Los míos si son de los buenos No me afecta ni su envía ni su ego Sé que soy mejor estoy cumpliendo el sueño Sus críticas no me tiran más bien me elevo Yo no tengo culpa que tú solo te hagas menos Usted siga siendo un envidioso Y yo sigo siendo el mismo flacoso Quieren carne pues aquí está su trozo Que me envidien a veces también lo gozo Cala que tengo nunca me hago más Usted siga siendo un envidioso Y yo sigo siendo el mismo flacoso Y yo sigo siendo el mismo flacoso Quieren carne pues aquí está su trozo Que me envidien a veces también lo gozo Cala que tengo nunca me hago más Más bien tú te haces menos Y tengo todo el esfuerzo Todos los huevos que le he tumbado Me he cambiado Sigo siendo el mismo vato maliado Que sigue pasando con su rola del duque Me he acostumbrado a que detrás están hablando Y de frente te invitan el pulque Que me van a romper la jeta en la madre Al final yo le puse Compuse la rola pa' ver cuántos andaban de ardilla Te duque que pisan la cosa Me persigue un chingo de envidia Yo sigo de un chingo bien firme para mi familia Por ellos lo que sea Por ellos mi vida Usted siga siendo un envidioso Y yo sigo siendo el mismo flacoso Quieren carne pues aquí está su trozo Que me envidien a veces también lo gozo Usted es el chingo hace perro Underfamilio La na 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 Quieren carne pues aquí está su trozo Que me envidien a veces también lo gozo